Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que to' estos bobos te tiren Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuiji porque no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mountain ha apretado que te queda guado Que te lo sé demasiado Que está poseída porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como Genchi lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama, bro, te castigo Siempre que te veo, te lo digo Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu madre lo heredaste, tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la pago y contigo Presto la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama, bro, te castigo Siempre que te veo, te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú a estos bobos te tire Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música hace tu grito T'o pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito